Zacatecas Cuenta, conducido por Fito Bonilla. Zacatecas Cuenta y bueno pues el día de hoy con un programa grabado, lo grabamos apenas ayer, pero bueno pues las actividades no paran aventurosamente en B15 y también bueno hay que decirlo en el plano familiar, pero bueno estamos transmitiendo a través de la señal de la mejor en el 107.9 de frecuencia modulada, 690 de amplitud modulada, una frecuencia la M pues que desafortunadamente ha ido desapareciendo. Pero aquí en B15 la mantenemos con todo orgullo, más de 70 años de que la XEMA esté al aire y bueno por eso también saludamos a través de AM y a través de nuestras plataformas digitales, a través de B15.mx en internet ya nos puede escuchar y bueno pues ya con los últimos ajustes yo espero que el fin de semana ya nuevamente esté activa nuestra aplicación, pero si visita nuestra página B15.mx va a ver que está quedando de maravilla y lo mismo con nuestra aplicación, así que muchos saludos a quienes nos escuchan, pero también aprovecho para todos quienes nos ven mandarles un saludo, un abrazo a quienes nos ven a través de Canal 15, a través de las redes sociales, muchísimas gracias como siempre por seguir este su programa Zacatecas Cuenta y bueno pues yo les pregunto en este momento a donde les gustaría que vaya la producción de este su programa, seguimos recorriendo el estado, seguimos avanzando, pero bueno lo que nos entusiasma y nos da optimismo es que sabemos que tenemos mucho por recorrer y mucho por darles a conocer de todo lo bueno con lo que Zacatecas Cuenta y como siempre decimos, cada uno de los 58 municipios cuenta, pero lo que más cuenta eres tú, el Zacatecano, así que ánimo, echados para adelante y que bueno que sea un excelente año lo que resta del 2024, pero bueno pues hemos estado pues explorando, buscando buenas historias y miren esta que nos encontramos en Villa García, ahí en Villa García pues acabamos de presentarles los roles de canela en tres leches o con tres leches, híjole, de veras que tuvo una muy buena reacción y bueno pues gracias a Saúl que nos compartió este esfuerzo que realiza o que realizó debido a la pandemia, pues nos da la oportunidad de conocer a otro gran personaje de allá de Villa García y me refiero a Jaime Salvador Hurtado López, que con la creación y con la invención, pero particularmente con la imaginación y como él lo dice, con las matemáticas, ha logrado innovar y ha logrado crear cosas que la verdad ustedes van a ver y se van a sorprender con esto que le llamamos el soldador de Villa García, vamos a escucharlo y vamos a verlo. Este lugarcito se llama San Ángel, perteneciente a Villa García Zacatecas, soy balconero, soldador, yo pienso que inicié como a los 22 años, como a los 22 años con un sobrino en Aguascalientes y me enseñó bastante de soldadura, es que la soldadura a veces es difícil, pero pues hay que agarrarle el temple y hay que irla subiendo, como tiene que ser, pero cuando es difícil es cuando se inicia uno, ya cuando entiendes las medidas y todo, ya solito se va dando. Hemos hecho bastantes cosillas que nos han servido, no había donde acomodar la leña en un, y dijo vamos haciendo un leñeros, o sea en realidad hicimos el cuadro nomás así, dijo vamos a ponerle leña y quedó la leña, pues ahí está, ahí va estando la cosa. No, pues yo hasta ahorita me siento bien, porque si han salido, ya hemos hecho aquí trabajos para otros lados, unos asadores grandes y siempre procura ponerle ladrillo para que no se salga el calor, que todo el calor se quede ahí. Es el horno de la birria, ese es un tambo de acero inoxidable que lleva adentro su, donde va la carne, donde va la carne y abajo se pone la leña, se le prende y ahí está calentándose todo, toda la birria. Tenemos un lapso de cinco horas para que la birria esté perfecta, y el otro horno es para hacer lechones, lechones y pollo asado. Y allí en aquel, un tal leñero aquel, está uno para hacer, asar carne. Se prende esa leña, cuando está cayendo el carbón que ya está, se pasa para acá, y ese carbón es el que asa la carne. Todo se puede hacer teniendo el material, todo se hace. Si no supiera hacer esto, pues sabrá Dios que andaría así. Zacatecas cuenta con mi trabajo, que es de soldadura, forja y soldadura, lo que viene siendo balconería. Pues ahí tienen ustedes amigos, yo me quedo pues con la gran variedad de hornos que elabora este soldador de Villa García, don Jaime Salvador Hurtado López, en verdad muy muy creativo, y bueno también los leñeros, se ven estéticamente muy muy agradables, y bueno pues esto es parte de la creatividad con la que muchos zacatecanos, pues ahora sí que conviven día con día, lidian, porque a veces se convierten en buenos retos, pero la verdad es que qué gusto conocer de estas historias. Y bueno pues, otra de las historias y que bueno pues la gastronomía, mucho nos jala la gastronomía en este programa, tiene que ver con otra panadería, pues que es una panadería de muchísima tradición, le estamos hablando de más de 70 años, 75 para ser precisos, pero mire, no les adelanto, ustedes ya la conocen seguramente, porque me refiero a la panadería La Flor de México, aquí en Fresnillo. Vamos a escucharla y vamos a verla. Yo recuerdo muy bien que cuando tenía cuatro años, mi señor padre, él platicaba, ya vamos a tener nuestro propio negocio, aquí vamos a trabajar, y se va a llevar La Flor de México número uno, y así se puso él. El buen gusto era de un hermano de mi papá, y mi papá desde niño trabajó con ellos, y yo era su ayudante de él para todo, porque me tenía mucha confianza, yo era su preferido de él. Vea los mandados, vea también mi harina, vea todo, todo lo de la panadería, y cuando vea a chanzar, métete la masija para que te enseñes. Y yo ya a los ocho años, yo ya sabía hacer pan, y ya a los diez años, yo ya era maestro, aquí, aquí en Las Pobrecas, con leña cociamos el pan, sí, lo que vemos ahí de pan, casi, casi, nunca hemos cambiado de, vamos, de hacer otro pan, pero lo que nos pide el cliente, la clase de pan, se la hacemos. Es lo más hermoso, yo ver a mi padre que llega diario, con aquella alegría, a su negocio, a su panadería, es lo que nos mantiene aquí, sacamos las fuerzas de donde haya, y yo creo que es eso, es el ver a la familia unida, el ver a la familia unida, eso es lo que hace uno, el esfuerzo por seguir, y seguir, y seguir, y escuchar a los clientes que nos dicen que rico pan, y el mismo pan de antes, y que rico bolillo, es el bolillo de antes, y eso es lo que nos, me mantiene a mí, con las fuerzas para seguir. Yo me siento muy orgulloso, muy contento, porque aparte de eso, mire, ahí están mis nietos también, también ellos ya se enseñaron, y agarraron el oficio. Yo por ejemplo, que me paro a las 4 de la mañana, a revolver, precisamente el bolillo, y a mi hijo llega enseguida, a las 5, 4 y media, y a seguirle, yo estoy satisfecha, por ese lado, porque digo, pues yo ya les enseñé el buen camino, ya ellos deciden, y hasta la fecha, y hasta el día de hoy, pues mira, aquí están. Zacatecas cuenta, con la panadería, número 1, de Berenillo Zacatecas, la flor de México. Pues sí amigos, ahí tienen ustedes esta historia, que nos hace remontarnos, a hace 75 años, y bueno pues, que les platico, me da mucho gusto, tener en la línea telefónica, justamente, a la propietaria, ahora en tercera generación, de esta panadería, la flor de México, en Fresnillo, y me refiero por supuesto, a Silvia Muñoz, Silvia como está, un gusto saludarla, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, bien, bien, gracias. Oiga, y a ver, estoy en lo correcto, si son ya, tres generaciones, y 75 años, ya de esta panadería. Sí, con mi hijo, que son los que están ahorita, elaborando el pan, son la cuarta generación. Cuatro generaciones, y bueno, lo primero que le tengo que preguntar, es el nombre, ¿por qué la panadería, la flor de México? Mire, honestamente, no sé mucho de ello, yo a lo que he escuchado, en sus historias de mi padre, es que mi abuelito, que es el fundador, de esta panadería, que fue el fundador, de esta panadería, mi abuelito, se fue a México, a trabajar allá, a el pan, efectivamente, el pan, elaborando el pan, en panadería, de México, y cuando regresa, de México, aquí a Francillo, que es cuando decide, hacer su panadería, pues simplemente, por nostalgia, que anduvo, navegándole, allá en México, en la ciudad de México, decidió ponerle así. Ustedes se encuentran, en la calle 20 de noviembre, esquina con calle Guanajuato, ahí pues, casi contra esquina, de una barrotera, muy tradicional, muy famosa en Fresnillo, que es la playa, saludo a toda la familia, Díaz, pero bueno, ustedes, hornean su pan, en hornos de ladrillo, tradicionales, calentados con gas, a qué hora empiezan a trabajar, y a qué hora terminan? Ok, mire, a primera hora, a las cuatro de la mañana, ya es cuando empezamos, a elaborar el bolillo, a las cuatro de la mañana, es cuando empezamos, a revolver, porque, pues el bolillo, ya tiene que estar, a las siete de la mañana, afuera para, en primer lugar, para la surtida de las tiendas, y de los abarrotes, que repartimos, a unas tiendas, y ya aquí, en las puertas, de la panadería, pues, antes de las siete de la mañana, ya está el bolillo, calientito saliendo. Y digo, de veras, creo que, muchísimos, muchísimos fresnillenses, hemos, hemos probado, hemos consumido sus bolillos, que además, hay que decirlo, son bolillos hechos a mano, y, pues, en lo personal, familiares de Durango, y otros lugares, nos piden siempre, que llevemos bolillos, y, y bueno, particularmente, de la flor de México, pues, como que, ahora, ahora sí, que es el producto estelar, ¿no? Sí, 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 señores, este, aquí, es lo que buscan mayormente, es el bolillo, por lo mismo que usted acaba de decir, es artesanal, aún todavía, todavía es artesanal, tanto elaborado artesanalmente, como, pues, en el horno de ladrillo, cocido en el horno de ladrillo, como, y, y bueno, después del bolillo, porque sabemos que preparan los cuernitos rellenos de crema, los biscuits, los roles de canela, los cochinitos, conchas, donas, polvones, pues, lo que, lo que se preparan en las, en las panaderías, pero, después del bolillo, ¿cuál sería como que el segundo producto, o el tercer producto más vendido? Obviamente lo acabas de decir, este, son las, este, son los cochinitos, pues, elaborados, todavía, a la antigüita, las conchas de chocolate, no se diga, este, las conchitas son aquí muy buscadas, porque, diarios salen, por ejemplo, ahorita ya salieron, porque se elaboran en la madrugada, pero, diarias, 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 las tardes, este, salen, a las tres, siete de la tarde, diarios, 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 sale la concha caliente, que la gente, frenillente, gracias, nuestros clientes, ya saben, esperan el horario, donde sale, la concha caliente, es muy buscada, también, los whisky, la concha, la campechana, los ojos de pancha, los yoyos, todo el pan, lo que es tradicional, aún, todas las veces. Ahora sí, que puras tentaciones, Silvia, pero, de veras, deliciosas, porque bueno, sí, sí, hemos tenido la oportunidad, de probar muchos, de los panes, que ahí elaboran, pero entonces, bueno, empiezan, a las cuatro de la mañana, y hasta qué hora cierran? A las cuatro de la mañana, ok, mire, aquí tenemos, pues dos turnos, obviamente, en la mañana, estamos yo, mis hijos, en la tarde, ya nos ayudan, tres personitas, cerramos a las diez, y media, de la noche. Ay caray, pues casi veinticuatro horas. Sí, pero nos turnamos, pero estamos la misma familia, en la mañana unos, y en la tarde otros. Oiga, y el bolillo, normalmente, a partir de qué hora, se les termina, porque lo empiezan a vender, a las siete de la mañana, y a qué hora dicen, híjole, pues ya, no damos abasto, ¿no? En un buen día. Mire, en un buen día, ya cuando vemos, que se termina este bolillo, que salió, a las siete de la mañana, a la segunda, viene siendo a mediodía, ¿sí? Y ya sí vemos, que se termina, que normalmente, casi sí, ya hacemos otro poquito, a las tres, cuatro de la tarde, para que haya bolillo calientito. Y bueno, pues por último Silvia, usted sabe cómo son los tiempos, en radio y en tele, quisiéramos tener más tiempo, para platicar más, pues me imagino, que las torterías, ¿no? Este, y los restaurantes, son parte de sus clientes, ¿cuáles han sido, digamos, los más tradicionales, los que, los que tienen más años, pidiéndoles bolillo, y cuáles son los, los más importantes, los que les consumen más? Este, mire, ahorita doy, gracias a Dios, a nuestros clientes, este, son, de, lo que es la, bueno, si voy a mencionar, porque usted me pregunta, ¿verdad? Échese los goles, no pasa nada. Ajá, ok, son los de la ideal, los de la ideal, son nuestros clientes, por años, no somos, ¿cómo decirles? O sea, no les hacemos nosotros, todo el bolillo, pero casi, y nos buscan mucho, todos los años, de las carnitas, de plateros, también, de los restaurantes, de los restaurantes, del pacífico, de los mariscos, igual también, nos gusta mucho el bolillo, nos gusta mucho el bolillo, por lo mismo, porque es otro tipo de bolillo, diferencia a los demás, como ves. No, pues tiene, tiene a buenos clientes, y buenos amigos, pues a la familia Rodarte, bueno, pues todos, para no excluir a nadie, pero Toño fue mi compañero, primaria, secundaria, prepa, entonces, pues los conocemos muy bien, y bueno, pues a ustedes, Silvia, y a todos en su familia, a las cuatro generaciones, felicitarlos, porque mantener un negocio, 75 años, no es fácil, pero usted ha dado la clave aquí, ¿no? Ahora sí que, como dice el escudo de armas de Zacatecas, el trabajo todo lo vence, y se han sabido organizar de forma, que puedan empezar a trabajar a las cuatro de la mañana, y estar terminando a las diez y media de la noche, pues, y siempre manteniendo una buena calidad, así que, enhorabuena, felicidades, y que le sigan, pues ahora sí que sirviendo, y dando frutos aquí a Fresnillo. Cuando el trabajo se hace con amor, es un placer, muchísima. Totalmente de acuerdo, así decía el maestro Confucio, búscate un trabajo que te guste, y nunca trabajarás además, así que, enhorabuena, y felicidades para toda la familia. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, bueno, pues ella es Silvia Muñoz, y bueno, esta panadería en la Flor de México, 75 años aquí en Fresnillo, felicidades a toda la familia, y a todos quienes colaboran por ahí. Y bueno, pues déjenme decirles, el día de hoy, pues desafortunadamente, no podemos leer los mensajes, porque como les decía, pues ese es un problema, que tuvimos que grabar el día de ayer, pero bueno, ustedes recordarán, que hemos estado retomando, los episodios, no los capítulos, sino más bien, los videos de Zacatecas, cuenta más exitosos, y miren, de veras, que algo, que yo creo que vamos bien, pero nos falta, explotar todavía muchísimo más, es algo, es algo que idearon, crearon, de manera extraordinaria, en Trinidad García de la Cadena, uno de los municipios, pues más alejados de la capital, está prácticamente haciendo frontera, con Zapopan, Jalisco, y bueno, pues ahí, no se imaginan, qué buena calidad de mezcales, se preparan, pero la otra, el condimento complementario, ideal, para los chupiritos, es el limón, Zacatecas, se está convirtiendo, cada vez más, en un productor relevante, de limón persa, el limón persa, es este limón, un poco más grande, sin semilla, extraordinariamente jugoso, y bueno, pues a la gente de radio, se los platico, así muy rápido, háganme cuenta, que este limón grandecito, lo parten de arriba, luego le sacan, el bagazo al limón, y luego, lo escarchan, que puede ser con, con chilito, este tajín, que menciono el gol, porque el principal proveedor de chile, de tajín, es Zacatecas, pero si no con, con sal, y luego ya, pues hagan de cuenta, que ahí, le vacían el mezcal, y luego ya, hay que apretar el limón, y darle el traguito al mezcal, como ya son después de las 12, ya es reglamentario, pero vamos a retomar, y a recordar, esta historia, que les presentamos, el 8 de febrero, del 2020, Los Chupiritos, de García de la Cadena, vamos a escucharlo, y vamos a verlo, y vamos a verlo, y vamos a verlo, ya me dijeron aquí, varios que se les hizo agua la boca, nomás de describir, cómo se preparan los chupiritos, pero bueno, déjenme, les digo, no pudimos abrirlo, aquí en la aplicación, pero bueno, fueron más de mil likes, y fueron muchísimas veces, compartido este video, pues la verdad es que, yo estoy convencido, que este tema, de los chupiritos, hace falta, pues ahora sí que, empaquetarlo, en una sola presentación, porque bueno, cuando va uno a García de la Cadena, te reciben, de veras, de manera, siempre muy generosa, de manera muy cálida, con el chupirito, la bronca, así sean las 10 de la mañana, se los digo, porque llegué a estar a esas horas, es que no se puede uno tomar uno, la tradición allá, es que mínimo son tres, entonces, ya sabrá, de qué se trata, pero, a lo que me refiero, ya tenemos el limón, ya le proveemos el chile a tajín, y ya elaboramos, extraordinarios mezcales, aquí, en el estado de Zacatecas, a lo que me refiero, pues ahora sí que a ver, quién vende el concepto, de vender el paquetito, su limón, su tajín, etcétera, y que cada quien se prepare, sus chupiritos, y bueno, para que luego no nos vayan a regañar, todo con medida, más vale, pero, pues no saben, son de esas cosas bonitas, extraordinarias, que tiene Zacatecas, y sin duda, los chupiritos, es una de esas tradiciones, que se origina, por allá, en Trinidad, García de la Cadena, donde tenemos muchos amigos, y a donde mandamos, muchísimos saludos, pero bueno, pues desafortunadamente, se nos termina el tiempo, en este programa, gracias como siempre, por estar al pendiente, y bueno, pues ya saben, el próximo sábado, tendremos ya, el capítulo número 167, el episodio 167, pero por lo pronto, le deseo, un extraordinario fin de semana, y lo invito, para que nos veamos aquí, el próximo sábado, en Punto de las 12, buen fin de semana, enhorabuena. Zacatecas Cuenta, conducido por Fito Bonilla, enhorabuena. y el próximo sábado,